Buenas, debido a la gran presión a la que me someto y con toda la que hemos liado con Revolución, aquí estoy, nominado por el gran Leonidas Arjona y me presento. Mi nombre es David Pineda, trabajo en la localidad de Villanueva de la Gaida, en el Ezeib, Miguel Berrocal. Me encontraréis en Twitter como arroba davidpinclan, por ahí me podéis seguir. Y bien, pues entrando en materia, según nos dice Leonidas, hay que decir que en una frase ¿qué haría yo para cambiar el sistema educativo? Muy buena pregunta y complicada. Para no liarme mucho, yo diría que lo que yo haría sería cambiar por completo o digamos romper con lo tradicional y meter cosas nuevas y todo siempre rompiendo con anterior y revolucionando, revolucionando el sistema educativo. Para seguir con el juego, pues nomino a otras personas que van a ser Carlos Pérez, CarlosPero81 en Twitter, a mi amiga Esperanza, Emily Nittmeier en Twitter y que a la vez va a ser cómplice para ayudarme a convencer a Macu Fernández, así que este convence a Macu para que haga también un vídeo y se sume a la causa, que es un buen fichaje. Y nada, ahí mando mis nominaciones y tenéis que cumplir, porque si no, ya sabéis, amigos.